Ayer, como respuesta de G2, precisamente al casante, yo no sé si Odo Amne es alguien que es capaz de adaptarse tan rápido a los nuevos personajes. Bueno, tiene sus picks, ¿no? Pero yo creo que puede jugarlos, aunque no va a ser Rek'Side. El NAR creo que es un poco más marca de la casa. Odo Amne es muy señor. Yo juego lo mío, lo clásico, lo que funciona y no me vuelvo a volver. No lo sabe Vitality. Les está invadiendo el coreano. La oleada que está tardando en avanzar. Va a meter el hocico Hylissan en el arbusto. Se encuentra con Pit. Nivel 1 contra nivel 3. Aún así lo van a stunear. Pierde bastante vida el jungla de Yayans, que de momento no recibe apoyos. Ignar, que sí que quiere acercarse. Llega el noca por parte de Pit. Chao un golpe al profesor. Ojo con Hylissan. Ojo con los de la grada, que podrían empezar a beber ya desde muy temprano. Primera sangre para Patrick. Lo juega perfecto alrededor de la bolding. Eso ya ha ocurrido y es la razón por la cual están bajo torre y esto parecía la lectura de un dive a nivel 3. Sí, sí, no, claramente. Si no, lo hubieran invadido. Ojo aquí también porque está Ignar en la calle central y el noca por bastante bueno sobre Beteo. Tiene que flashear Pit para que no lo haga Beteo. Y buscaba ya que la trampa al predice. ¿Cómo ha salido Yayans? Tú son los Glovertrote. En tu zona natural hacia donde quieres jugar. Y Odoamne está en peligro. Cuidado, Odoamne. Va a recibir el castigo de Douglas. El noca que llega. Douglas es nivel 6. Odoamne que quiere escapar. Trata de retroceder. Está rotando Photon. Llega la definitiva de B. Odoamne todavía tiene destello. Photon que buscaba el noca. Flashea Odoamne pero carga de nuevo el puño Douglas. La jugada la ha cofinado el polaco para que la remate el coreano. Primera kill para Vitality. Muy adelantada. Han ido a medio. Han puseado. Y ahora rotan y podrían buscar el 4 contra 2 en el carril inferior. Quieren divear. Quieren divear. Saben que está adelantado Karthi. Entra con todo pinch. Muro de la tejedora. Karthi sin destello. Van a divear a Hailey-Sang. Buscaba la trampa de nuevo. Adelantada. Jackis. Pero la kill se la queda a Patrick. Ya casi mil de oro de diferencia entre tiradores. Le han forzado el destello a Patrick pero es el que saca la kill porque flasheaba también el profesor. Además le cortan aquí el back a Karthi. Y le van a divear también cuando llega la oleada. Entre Pichi, Ignar. Llega la premura. El primer noca. Ignar preparando también la W. Pero te diría que Patrick no llega a sacar la kill. Así que la tienen que reclamar entre el support y el jungla de Jayant. Son tres larvas para Vitality, eso sí. Pero los dragones van a obligar a Smolder a pelear en un punto donde debería de estar todavía incómoda. Ya que todavía solo tiene 73 cargas. La torre de bota además sigue duramente castigada también. Así que esos mil cien de diferentes en medio. Y en la ball lane está Douglas ya para defender. Aunque es que se han muy adelantado. Patrick que tradea. Llamadas del destino. Saleta con todo Ignar. Tiene la premura también el loca para llegar el teleport a la defensa por parte del equipo de Vitality. Vendidísimo Ignar. Y va a caer el coreano a manos de Karthi. Primera kill para el dragón. Cuidado Terrak. Está llegando. Ya está escalando. 90 cargas para Smolder que suman a kill. Quieren matar también a Patrick. No tiene destello. Sin limpiar. Pero va a ser un shutdown que se queda la cindra. Rota a Peach ahora. Se acaba de liarla tremenda. Se acaba de liarla. Tercera guerra mundial aquí en la ball lane. Odo Amne que llega también con el TP. Peach que quiere rematar a Karthi. Destello. Pinchito. Se lleva al dragón. Escapa mientras tanto. Daglas con el puñetazo al aire. Pero le quiere cafar Odo Amne. Salta sobre su compañero. Afe el Super Mario. Pero falla el boomerang. Y aunque Peach baje de la montura. No van a cafar al polaco. 3-5 en el marcador. Ha remontado. Ya saben que esa jugada les ha salido carísima. Así que van a buscar también confrontación aquí en esta zona del Heraldo. Pero ojo no se vuelvan a equivocar. Si esto le sale bien al equipo de Vitality la partida. Podríamos darla ya prácticamente por acabada. El Heraldo que lo quiere Vitality. Y el Heraldo que lo va a abandonar. Se queda a Peach descolgado. El Stun de Syndra que no llega a la Torre de Bot. Sí la va a poder tirar Giants. Así que trae el objetivo. Fíjate cuántas cabecitas aparecían ahí en esa kill del Heraldo en el feed. Parecía la orla de clase. Pero Vitality que va a tradear golpeando con el Heraldo en la calle. Fentral Terra. Te diría que la jugada ni tan mal para Vitality. Pero Giants al menos ha sacado esa Torre de Bot. Ya, pero no sé si darlo por Worc. Teniendo en cuenta que la torreta da 150 de oro extra. Creo que el dragón lo regalas completamente si eres Vitality. Pero no están haciendo el movimiento de hacerlo. Quieren mínimo sacar cargas para Smulder. Vamos a ver en qué queda esto. Porque Giants por supuesto quiere pelear. Quiere el dragón aunque sea la desesperada. Van a cafar a Hylissan. Llegan loca por parte de Ignal. En problemas el profesor Dios santo. Llega la madre de Smulder. Pero está todo el mundo en el meollo de la ferromancia de Rey. La han acabado con la vida de Hylissan. Otro traguito a la fermefa del tío de la grada. Sobrevive el resto de Vitality. Y ahora sí. Van a regalar el dragón a regañadientes Terrak. No ha sido por las buenas. Va a ser por las malas porque quieren volver a entrar. Pero Vitality te pega top de Syndra. Ahora sí, tiene que abandonar esta zona. Tengo que decir que no entiendo la jugada de Vitality. En este momento de la partida con el power spike de tus campeones. Y con la situación de partida en la que estás. Pierdes esta escaramuza siempre. Y además ha sido de boca. Ha sido tremendo. Y has gastado un teleportar de Bceo de medio hacia top. Que era donde estaba antes de hacer la jugada. Porque había puseado la torreta del carril superior. Vitality que quiere entrar poco a poco a esta zona del río inferior. Con Casante a la cabeza. ¿Quién sino Poton tanqueando los golpes de Giants? Que llegan uno tras otro y solo le han quitado un quinto de la vida. Cazado Jackis. Vendido el Midnighter de Giants. No puede hacer nada. Se quería subir al muro de la tejedora. Pero va a perder el tren. Hasta el destello. Llega la mamá de Smulder. A un golpe. Jackis se ha marchado Terran. No sé ni cómo. Tenía a Villa Casante encima. Le ha golpeado la ulti de Smulder. Ya ha sobrevivido Terran. Se va a ir a base y va a volver con TP. Flashea también a Doamne. Este está transformado. Tiene también teleport. Pero va a perder la transformación. Y por tanto no podrá usar la definitiva en la pelea. Cuando ya ha empezado el dragón Giants. Están en rompan filas los gigantes. Vitality ha agrupado en la zona del dragón. Foton que falla el knockout. Ignar que podría tener el flanqueo. Va a entrar Pit. Busca en el combo. Directamente Sol Smulder no se puede mover. La trampa de Talilla va a ser totalmente sentencia de muerte para Karthi. Que tenía destello y no lo ha podido utilizar. Qué pelea magistral de Giants. Cómo lo ha jugado Jackis. Que ha sido el protagonista de la pelea. Y qué cerca había estado de morir previo a la fight. Alma de montaña para Giants. Ahora sí. Matan al dragón. Lo dejan en el pit de precisamente el otro dragón. Y consiguen el alma de montaña para rotar al Nashor Terrak. Objetivo que salvo milagro de Douglas. Deberían de asegurar también la partida de Ignar. Está siendo una barra. Y esto va a ir de enganchar al primero y reventarlo. Si eres del equipo de Vitality. Pero Bceo está en arbusto. Y parece que Jantex no lo sabía. Si no habrían ido a por el midlane ni no por el support. Pues van a focusear a Hillisang. Se va a morir otra vez. Saben que está gratis. Será bueno el destello. Pero llega el stun y Hillisang que aguanta con el Solari. Pero acaba cayendo a manos de Patrick. Que entra en racha de asesinatos. Había gastado incluso la llamada del destino. Que permite a Ignar reposicionarse y buscar la espalda de Beteo. Tiene destello. Ignar que lo quiere buscar. Ignar que buscaba el Predictal Flash. Beteo que ha aguantado el duelo. Dios santo. Es tremendo lo del trafés. Douglas también cafado. Inicia con todo. Tiene que gastar los tibis. Cuidado aquí con la cindra. Los debiles están tanqueando. Ojo con Karfi. Los bombarrés. Se muere la torre. Y shutdown incluido. Que se va a quedar Beteo. Beteo bajo torreta. Conte una cindra. Con 120 cargas de la pasiva. Y de Calzone. Es una 3. Lo más probable es que pase eso. Es que podemos hablar del Mulder. Podemos hablar de la torreta. Pero la pelea de Beteo es una barbaridad. Otra kill más para Beteo. Que está en 3 objetos. Quedan menos de 2 minutos para que salga el dragón Anfiano. Por lo tanto, aunque matasen aquí a Pits. No podrían hacer el objetivo los de Vitality. Pero parece que poco a poco están saliendo de la cueva. Van por detrás en el marcador de kills. Y aún así, parece que siguen en la partida. Van ligeramente por detrás. Es una mezcla de Liada de Giant Dex con muy buena jugada mecánica de Beteo. A la hora de aguantar los cooldowns. Que ahora puede estar cazado. Está yendo 3 personas. Hablando de Beteo. No tiene destello. Van a ir a por él. Esquiva el knock-up de Pits. Es la trampa de Talilla. No la puede esquivar. De esta no te escapa, chaval. No hay nada que pueda hacer Beteo. Y eso que lo ha intentado jugar bien. Le quieren dejar la kill. ¿A quién? A Jackis. Que suma el asesinato. Cafado en el otro lado. Patrick creo que es. No, no. Perdón. Es Douglas. Es Douglas. Patrick es el que estaba golpeando. Está muerto. Son 50 para el Ender. Y esta es buena. Esta es muy buena para Giants. Hay teleport. Quieren seguir también. Karfi que va a tener que escapar. Y probablemente vender al profesor que pivota sobre él. Jackis que quiere seguir adelante. Se sube a la tabla de surf. Está tratando de pillar a Karfi. La trampa lo cafa. Ha fallado a Karfi. Lo ha cazado de lleno con la tumba de roca. Lo ha pillado y Kylissan también. Se va a morir aquí. El dragón Anfiano va a ser para Giants Terrac. Y esta jugada de Vitality me la tienen que explicar. Todo lo bueno que habían hecho. No ha valido para nada. Se ha muerto Beteo en Bot. Sí. Se ha muerto Douglas en el ring inferior. Sí. Se ha sacado un 4 por 0 Giants. Pero es que no ha sido una teamfight. Ha sido ir cazándolos uno detrás de otro. Y fíjate que incluso el primero que han cazado que ha sido Beteo. No ha respawneado hasta ahora cuando ya han empezado el dragón anciano. Y evidentemente Douglas que ni siquiera aunque hubiera respawneado hubiera llegado. Porque esto va a ser dragón anciano para el equipo de Málaga. Todavía se sueña con ganar a Smulder. Minuto 30. Y fíjate que no solamente es el dragón anciano. El Nashor sale en 10 segundos. Y se ve fuerte Giants para ir directamente a la zona y posiblemente buscar el objetivo neutral. La remada de Giants se puede consolidar en los próximos minutos. Se aprovechan estos dos bufos porque venían con una victoria al día de ayer. Y hoy pueden quedarse como un equipo con altas probabilidades de conseguir los playes el lunes. Giants que ha venido a esta partida con la armadura de cazadragones. A Carfi lo han matado 4 veces. A su padre se lo han llevado por delante otras 4. A su madre también le están dando para el pelo. Y al anciano, al abuelo, también se lo van a llevar. El varón Nashor que es para Giants. Porque si no esa torreta me atrevería a decir que la podías haber derribado. Pero aún cabe la opción de que Giants mantenga el asedio para alargar la ventaja de oro e intentar caer a alguien. No, sube en la grúa ella. Más de uno que le va a dar un infarto. Quedan 30 segundos de Nashor. Giants quiere pelear. Ahora o nunca. Vitality quiere aguantar un minuto más. Amaga a Ignar con entrar. Lo hace Pitch. El combo es bueno. La premura. Pero están dejando a Smulder libre. Veteo aguanta. Gracias al Zonias. Ignar en un lío. ¡Gasante! Está perdiendo mucha vida contra Cassante, pero le protegen entre todos. Y ya es que saca la primera skill para Pitch. Ojo, porque puede ser buena. Han acabado con la vida de Photon. Ha perdido al coreano Vitality. Que no lo deje clavar en el sur y le borren de un 100-0. Ese uno para cinco que le han tirado. Además puede denegar mucho daño de la Syndra. Si no se da cuenta la Syndra. Gasta la definitiva sobre… Cuidado con el TP. Cuidado con el TP. Que va a envenenado ese TP. Zumei, que esquiva todo. Llega la fisura, la fiala, la consigue esquivar. Pero el lockout de Cassante era bueno. Está pegando a Betel. Dispersal a los débiles. Eso sí, Girishan se puede morir. La ultimate de Nars sobre todo. Celestun es bueno. Entra también Pitch. Flashe a Carfi. Pero desde el otro lado del muro ya no puede pegarlo. Quiere sobrevolar. Vamos a ver qué hace Smulder. Porque está solo recibiendo las pedrafas de Yakis. Ojo, porque no va a hacer falta ni Lanfiano. La pelea es para Giants. La trampa de Yakis es buena. Ganan uno para uno. Pero si está refiendo para Eferva. Lanfeado a Smulder. Doble kill para Patrick. Ace perfect para Giants. Que barren la pelea. Y no es un ace porque Darla se ha marchado a la otra punta del mapa. Pero no va a poder defender. Es victoria para Giants. Que consigue la segunda consecutiva. Que consigue la tercera en su marcador. Acaban de adelantar. Tanto a Malda Yoskoy como a Karmine Corp. Saliendo de los puestos de eliminación a falta de una jornada. Y por supuesto con un partido menos. Tanto para el equipo francés como para el español. Pero empatan con SK Gaming. Y estos Terrac sí que han jugado ya en el día de hoy. Así que respiran aliviados en Málaga. Victoria para Giants. Que se ha dejado los deberes a última hora. Pero se han puesto las pilas para hacerlos antes de llegar. Puede ser que se hayan dejado los deberes para última hora. Pero de los equipos que estaban en la pomada por asegurarnos... ¡Gracias!